Corazón, qué mal hiciste por fijarte en ese cariño Le dijiste que la quería y a lo vez no creyeron en ti Le dijiste que la quería, le dijiste que la adoraba Corazón, qué mala suerte y a lo vez se burlaron de ti Nunca te humillé, corazón Sigue, sigue adelante, corazón Olvídate de esa ilusión Olvídate de esa pasión Suerte negra es la que me cargó Sufrí, lloro y me quejo al destino Corazón, qué mala suerte y a lo vez se burlaron de ti Traigo ganas de emborracharme para verte así encuentro olvido Corazón, qué mala suerte, esta vez te ha tocado perder Nunca te humillé, corazón Nunca te humillé, corazón